¡Hola! ¿Qué tal mis chicos? ¿Cómo están? Aquí está la Flower y el día de hoy les quiero compartir cómo es que graba la Flower en donde rayos se pone o se sienta a maquillarse y hacer todas sus locuras para llevárselas a ustedes hasta su casita y pues les voy a compartir este secretito ¡Aquí está mi sed! Sí, lo sé, es muy rudimentario, es un desastre pero es mi sed y es donde yo estoy grabando y pues bueno, es aquí mi lugar de trabajo y acabo de terminar de grabar este look tutorial muy pronto lo tendrán mis chicos, espero que les guste y pues bueno, ya saben, síganme siempre en YouTube, Facebook e Instagram si no lo han hecho, síganme, porque si no se van a repetir porque la Flower sabe dónde vive No, no es cierto, la Flower obviamente no sabe dónde vive Chicos, muchas gracias por su apoyo les mando muchos besos, muchos abrazos cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Los quiero mucho! ¡Les mando otro beso! ¡Se vean la Flower! ¡Bye, bye! Pórtense bien o pórtense mal y si se porta mal, invítenme, háganmelo saber y nos vamos de poches, 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 poches